Él nos llamó, el presidente electo, Gustavo Petro, nos llamó, martes, dos de la tarde en Bogotá, en un edificio, que era un aparto hotel. ¿Qué pasó ahí? Nosotros llegamos primero y nos sentamos a esperar y Gustavo Petro llegó en segundo lugar y apenas me vio, me pidió que me levantara, que quería darme un abrazo con el fin de decirme, perdóneme todo lo que lo lastimé. Eso me lo dijo, pues yo me quedé sorprendido y yo lo abracé, me abrazó y yo no creo que eso tenga nada de malo, al contrario, lo podemos interpretar porque él ganó. Aquí vinieron muchos, háganme quejas, que demandara, quisiera, pero nadie trajo una prueba. Escuchen, con todo el respeto de las personas que me llamaron a decirme que demandara, que impugnara la elección, nadie trajo una prueba.